Música ¿Para qué nos vamos a enamorar? Si solteros la pasamos bien ¿Para qué nos vamos a enamorar? Si solteros la pasamos bien Y otra vez con el piso y mamá Y es que nos hace palmas y cornudos ¿Para qué nos vamos a enamorar? Si solteros la pasamos bien ¿Para qué nos vamos a enamorar? Si solteros la pasamos bien El que está casado, yo tira de los amigos Nosotros los solteros vamos a bailar a cabirito Salimos todas las noches y te jodas todos los días Mejor estar soltero que ser cornudo toda la vida Música Todos los solteros con las palmas ¿Para qué nos vamos a enamorar? Si solteros la pasamos bien ¿Para qué nos vamos a enamorar? Si solteros la pasamos bien Y otra vez con el piso y mamá ¿Para qué nos vamos a enamorar? Si solteros la pasamos bien ¿Para qué nos vamos a enamorar? Si solteros la pasamos bien El que está casado, yo tira de los amigos Nosotros los solteros vamos a bailar a cabirito Salimos todas las noches y te jodas todos los días Mejor estar soltero que ser cornudo toda la vida Todos los solteros con las palmas ¿Para qué nos vamos a enamorar? Si solteros la pasamos bien ¿Para qué nos vamos a enamorar? Si solteros la pasamos bien ¿Para qué nos vamos a enamorar? Si solteros la pasamos bien Si solteros la pasamos bien ¿Por qué me buscas y me llamas? ¿Ahora me quieres por cama? A ella nunca te lo pareces Te lo digo No, 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 no No son iguales Por mí que ya son rivales Pero no las contaré No, 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 no No son iguales Por mí que ya son rivales La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex Díselo Mi vez de la nueva es que ya no soy la misma Una está segura de sí misma La otra es una estrella sin carisma La nueva se enchima Con su celo ya me lo confirma La otra celebra como lacrima Dale que seguimos Con mujeres es un solo camino Pero hoy con esto yo termino El tiempo que nos dimos Puso claro cuál es mi destino La mordida porque no volvimos Oye Yo no quiero volverte a ver Oh, la que yo tengo ahora me cien Oh, la que yo tengo ahora me cien Oh, la que me busca y me llama Ahora me quiere a tu cama A ella nunca te va a parecer Te lo digo No, 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 no No son iguales Con mujeres son rivales Pero no las culpables No, 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 no No son iguales Con mujeres son rivales Pero no las culpables La nueva, la nueva y la ex Mambo La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex Me entiendo lo digo otra vez No, 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 no No son iguales Con mujeres son rivales Pero no las culpables No, 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 no No son iguales Por mí que ellas son rivales Pero no las culpables ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por la ex no se llora Uno la reemplaza ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por la ex no se llora Uno la reemplaza Los de la NASA Nueva Queen Para King Double King Edition Black de Garciol Puedo no roncar por la mañana Puedo trabajar de sol a sol Puedo subirme hasta el Himalaya O batirme con mi espada Para no perder tu amor Puedo ser Tu piel Tu piel Mujer Todo lo que te imaginas Puedo ser Y es que por tu amor Volví a nacer Tú fuiste la respiración Y era tan grande la ilusión Pero si te vas ¿Qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero Casarme contigo Quedarme a tu lado Eres bendecido Con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que vengas conmigo Morirme en tus brazos Con tu amor Por eso yo quiero Hoy yo quiero que estés conmigo Y te pides hasta el infinito Haciendo una vida contigo Dándote el corazón Hoy yo quiero decirte bebé Que vivimos todos en ayer Y cuando me ven en esa madrugada Dándote el corazón Puedo boxear en las olimpiadas Puedo mendigar por tu perdón Puedo mudarme a la castellana Agua fría por la mañana Y alinear en el unión Puedo ser tu fiel Puedo ser tu fiel Tu fiel Mujer Todo lo que te imaginas Puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración Y era tan grande la ilusión Pero si te vas ¿Qué voy a hacer? Tanchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero Casarme contigo Quedarme a tu lado Seré bendecido Con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que vengas conmigo Morirme en tu brazo Por eso yo quiero Fueres la melodía La armonía de esta canción Si te pasan los días Y no veo salir el sol Yeah, 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 yeah Dándote el corazón Quiero Casarme contigo Quedarme a tu lado Seré el bendecido Con tu amor Por eso yo quiero El señor Carlos Vives The official remix El del mayo de los Colombia y Puerto Rico Dándote el corazón Por la respuesta Por la respuesta Para sanar Para sanar el dolor Quiero confesarte Y decirte Lo que siente el corazón Buenos días Señor pues He venido a confesarme He cometido un delito Buscó, usted de mi cara La armonía de mi amor Bueno sin contar que tal ayer A la mujer de mi vida Le rompí el corazón Yo sé que el mal se guarda la búsqueda ya, que no sé que no me jarte, que no puedo crecer de ella Yo sé que el mal se guarda la búsqueda ya, que no sé que no me jarte, que no puedo crecer de ella Perdía mi amor, perdía mi amor, perdía mi amor Y hasta un poco me tendría a buscarle en el momento, porque nunca pude dejarla de amar Y poco a poco se convierte en mi enemigo el tiempo, se le llevó sin vuelta atrás Yo sé que el mal se guarda la búsqueda ya, que no se ponga bien, porque ella ponga hacia el hogar Yo sé que el mal se guarda la búsqueda ya, que no sé que no me jarte, que no puedo crecer de ella Yo sé que el mal se guarda la búsqueda ya, que no sé que no me jarte, que no puedo crecer de ella Perdía mi amor, perdía mi amor Perdía mi amor Buenos días señor, no es yo para que le miento, soy el asesino de ese corazón Lo dejé aquí tirado en el suelo, suplicando un te amo, un te quiero Acabé yo con sus sentimientos, pero juro que hoy me arrepiento Y vuelve, y vuelve, y vuelve, que tú ilumines mi sendero Y vuelve, y vuelve, que nada es igual sin ti Yo sé que el mal se guarda la búsqueda ya, que no sé que no me jarte, que no sé que no me jarte Yo sé que el mal se guarda la búsqueda ya, que no sé que no me jarte, que no sé que no me jarte Y no me jarte, que no me jarte, que no me jarte, que no me jarte Yo sé que el mal se guarda la búsqueda ya, que no sé que no me jarte Yo sé que el mal se guarda la búsqueda ya, que no sé que no me jarte Yo sé que el mal se guarda la búsqueda ya, que no sé que no me jarte Yo sé que el mal se guarda la búsqueda ya, que no sé que no me jarte ¡Felicana! ¡Felicana! ¡El lápiz de platino, verdad! ¡Oye, Jai! ¡El químico romántico! ¡Cumper héroe! ¡In The Mixing Lab! ¡D.J. L.D. El que necesita buscar Y si busca Mami, aquí estoy yo Vete y riega la voz De que te vas conmigo Porque lo que aquí pase Entre tú y yo De aquí se va a quedar Y con la música activa Te ve, que no te arrepentirás Lo que aquí pase Entre tú y yo Se va a quedar Y con la música activa Te ve, que no te arrepentirás Hoy yo te voy a buscar Hoy tú te vas a escapar conmigo Vela, te voy a demostrar Que de mí hoy tú te enamoras Ya no lo piensas así Escápate, tírate, que lo tuyo va a decorar Y aunque suene negativo Lo que digo Olvídate, tírate Que lo malo está de moda Que la te voy a demostrar Escápate, tírate Que lo malo está de moda Hoy yo te voy a buscar Escápate, tírate Que lo tuyo va a decorar Que lo que aquí pase Entre tú y yo De aquí se va a quedar Y con la música activa Te ve, que no te arrepentirás Que lo que aquí pase Entre tú y yo Se va a quedar Y con la música activa Te ve, que no te arrepentirás Que si te arrepientes No se entiende Y si te motiva No te voy a fallar Lo que tú quieres Lo tengo yo, mamá Me sentido Lo que te hace perder Mi seguridad Te pone suelta fácil Así que tranquila Y yo fui odio Si te dan un shot de tequila Esto es otro ambiente Y se imagina diferente Keep it on your love El secreto Es un secreto Lo que aquí pase Lo que aquí pase Queda el secreto Si tú te quedas sin casa Hoy te enchina el tiempo completo Que lo que aquí pase Entre tú y yo Aquí se va a quedar Y con la música activa Te ve, que no te arrepentirás Que lo que aquí pase Entre tú y yo Se va a quedar Y con la música activa Te ve, que no te arrepentirás Te ve, que no te arrepentirás Ya sé Me van a sobrar los pretendientes Ya lo sé Que tú vas a tener muchos hombres Detrás de ti Lo sé A mí me es dormita Por eso nunca vas a estar sola Pero si algún día me necesitas No te sientas sola Y si te sientes solita Y no tienes a nadie que te hable Pues entonces no lo dudes y llama Yo te puedo hacer pasar un rato agradable Y si te sientes solita Y no tienes a nadie que te hable Pues entonces no lo dudes y llama Yo te puedo hacer pasar un rato agradable Y si te besas esta sola en tu habitación Tienes mi foto de recuerdo de que haya ocasión Y si te andas imaginándome entonces me llamas Déjamelo saber para poner rosas en la cama Te besito en el cultivar En el cuello Esa cosita rica como siempre Enfatizándote en ti Y si te sientes sola No luego me búscame Y si te sientes sola No luego besarme Y si te sientes solita Y no tienes a nadie que te hable Pues entonces no lo dudes y llama Yo te puedo hacer pasar un rato agradable Y si te sientes solita Y no tienes a nadie que te hable Pues entonces no lo dudes y llama Yo te puedo hacer pasar un rato agradable Cuenta conmigo Si me necesitas Yo seré tu amigo Cuando me siento solita Cuando me siento solita No le cuento contigo Si me necesitas Yo seré tu amigo Cuando me siento solita Y no eres bonita Por eso nunca vas a estar sola Pero si algún día Me necesitas Te sientes sola Si te sientes solita Y no tienes a nadie que te hable Entonces no lo dudes y llama Yo te puedo hacer pasar un rato agradable Oye chulería Podrán tener en puta tus pies Pero cuando te sientas sola Trato de no ver una posunía Para llamar y a ti Ande Rivera Comandando la voz Dante Guardiola Dante Guardiola Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver aquí quién es quién Después nos digan que no seas fin yo Son doce que dan por cien Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver aquí quién es quién Después nos digan que no seas fin yo Son doce que dan por cien Que te pasa venga por ingeña A los del toro Repartiendo leña De hecho te parlau Que es el turno de mi descarga Aquí no hay ven pa' ti Ni pa' tu lengua Al que sabes tú Delirigar y del final con flow Que sabes tú Sabes el que sabe aquí soy yo A los mojones, mojones Les daño sus intenciones Más pares que se ajusten Que los pantalones Se gustan los doce Y aquí está el más loco Estoy yo Aquí brillando, matándolo Sucio difícil Con su combo mentiro Hablando de monos El tipo canta con quinto Tirado, fronteando El malo cario Se coge boceta del barrio Estilo copiando Es más cara Mucho está con papel Hablando de más cara Que los puestos traigo Estos bienes salvajes A mí no se me apague El turro ni el portaje Se van en un viaje Lo que viene es sabotaje Te voy a estar esperando Cuando por mi zona baje Revito fuertemente Pa' que la mami se acuda Es la vez como frontean Perrean y sudan Vale antes de calzón Tengo pidiendo ayuda Ojalá que de los doce No me salga ningún juda Quítate tu papo en el medio Pa' papel Quieren, quieren, quieren Pero diga que no se ha mintido Todo se queda por fiel Quítate tu papo en el medio Pa' papel Quieren, quieren, quieren Pero diga que no se ha mintido Todo se queda por fiel Que invita la letal morfina Y hace que sangren por la herida Juegate la carta que la brisca La tengo yo Pa' mami y yo Judiéndose el bombillo De calle Yo me paro firme en el solejo Levantando la clave de la rumba Con pisando un guedeo Cada vez que le meto a esto Aplausos mi actitud Quítate tú Que en esto soy más que tú Quítate tú Que llegó la caballota La perra, la diva, la potra La mami que tiene el tumbao Igual que se pare frente Me lo llevo enredao Chilin Porque la queen tiene el mando Y chilin Siempre que salgo magando Ya en Puerto Rico lo saben ya Le voy a la arena después Y que en ella se padeara Quiero, churrao El que escucha este diriqueo Quítate tú Si no das la talla Lo que hay en fuego Padra Que el pueblo diga que no se ha mintido Padra Que el bacalao se repartió Tengo la cita de celia La rumba de Tito Puente Con hueco como títelo Y palo como Clemente No canto de jora Cancho con el jora Tengo la pena Tanta de jora Quítate tú Pa' ponerme yo Vamos a ver aquí Quién es, quién es Pero diga que no se ha mintido Son doce que a por cien Quítate tú Pa' ponerme yo Vamos a ver aquí Quién es, quién es Pero diga que no se ha mintido Son doce que a por cien Yo me sufro en lo claro Como en lo oscuro Y te juro que sin batería Soy el más que duro Soitos a la vez Son uno a uno Ellos son muchos nudillos Y yo solo nudo Búscate todos los caricatos Que sea necesario Ellos tienen un idioma Y yo tengo varios Siente mi plomo ¿Dónde vas? Con un micrófono Y dos manos En el mismo brazo Aquí llegó el leno con su sazón Nos dejó a nosotros preocupación Haciendo una fuente de obligación Un poco de salsa por reggaetón Ahora vengo los minestrículos Al rato de seis capítulos Y no se falta otro título Somos los dos Somos los dos en el círculo Nena mi hermano Celebremos que este pueblo Siga bailando Sudando Resistiendo como fue Los otros dos adictos Un residencial Y que jamás No lo duele Que demos vuelta a la conciencia Hoy somos doce Mañana tenemos miles Niki Dale otra vez Chucurún Toma toma Chucurún Chucurún a la derecha Apegadito Va sobando Apegadito Va sobando Chucurún a la izquierda Y hasta abajo Y hasta abajo Y hasta abajo Y hasta abajo La chica se voltea Para darle por detrás Y la chica se voltea Para darle por detrás Si la sacra no se voltea Tiene fin Que se voltee Para que reciba por detrás Que se voltee Para que reciba por detrás Toma toma Chucurún Por detrás Toma toma Chucurún Por detrás Toma toma Chucurún Por detrás Toma Toma molleja Toma Destrózale el hígado Toma Revientale el buche Toma Y la chica se voltea Toma Para darle por detrás Toma Y la chica se voltea Toma Para darle por detrás Toma Toma, revienta al alumuche Toma, toma, toma Tienes chucurú, toma, toma Chucurú Quienes chucurú, toma, toma Chucurú Chucurú a la derecha Apegadito, va sobando Apegadito, va sobando Chucurú a la izquierda Y hasta abajo, y hasta abajo, y hasta abajo, y hasta abajo, hasta abajo Y la chica se voltea para darle por detrás Y la chica se voltea para darle por detrás Si la sacra no se voltea tiene fin Que se voltee, pa' que reciba por detrás Toma, toma chingulú por detrás Toma, toma chingulú por detrás Toma, toma chuculú por detrás, rompe la molleja Toma, destrozale el hígado, toma, revientale el buche Toma, el chuculú, lulú, el chuculú, lulú Chucu, 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 chuculú, güey El chuculú, lulú, chucu, chucu, chucudú, güey Y la vaca se voltea, toma, para darle por detrás Toma, y la vaca se voltea, toma, para darle por detrás Toma, chuculú por detrás, toma, toma chuculú por detrás, chucu, chuculú por detrás Toma, rompe la molleja, toma, destrozale el hígado, toma, revientale el buche Toma, 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 toma Dale otra vez In The Mixing Life Que si se da pues bien, si no se da tan bien Solo somos dos corazones en busca de mil amores En busca de alguien que no nos abandone Y si se da pues bien, si no se da tan bien Solo somos dos corazones en busca de mil amores En busca de alguien que no nos abandone En busca de alguien que no nos abandone Y si en la noche se da, nacemos y matamos juntos la curiosidad No importa que seamos amigos Si tú no quieres lo olvido Y si en la noche se da Y si no se da yo sigo buscando Alguien que se sienta como yo Y si en la noche se da No dejemos que se aparte de esto el corazón Yo dejo a alguien como yo que salga en En busca de sexos y dificultades Que piense igual como yo pienso Y que se me compare que no es malo a sentimiento Que si se da pues bien, si no se da tan bien Solo somos dos corazones en busca de mil amores En busca de alguien que no nos abandone Si se da pues bien, si no se da tan bien Solo somos dos corazones en busca de mil amores En busca de alguien que no nos abandone Y si en la noche se da que pierda el tiempo Esperando por el momento perfecto Para acercarme a tu cuerpo En vez de ir directo y se prometo Tu silencio mata como un hataful Yo pensaba que era un experto inesto Mis sentimientos muertos en un ataúd Me hacen titubear y pensar Que si se da pues bien Si no se da tan bien Solo somos dos corazones en busca de mil amores En busca de alguien que no nos abandone Y si en la noche se da Yo busco a alguien como yo que os traigaré En busca de alguien que no nos abandone Y si en la noche se da Yo busco a alguien como yo que os traigaré Como sea de alguien que no nos abandone Galante, el emplador Tu juguetito sexual De álbum Copy Los metálicos Brian, la mente del equipo Ganador Propiedad urbana Light Music Los más sueltos Double Dice Arroba Galante A L X ¡Suscríbete! 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 Nunca me imaginé a conocerte El día no te iba a correr Porque fue todo tan fulminante Que me costó ser infiel El sabor de un amor clandestino Muy caro puedes gustar Hoy ya no quiero estar más contigo Y tú no quieres contar Atracción fatal Atracción fatal Delirio y locura Y andar persiguiendo en cualquier lugar Atracción fatal Atracción fatal Estás embrujada y rebújate igual Que un salvaje animal Sabías que tengo pareja formal Y vamos a amarnos de un nuevo lugar Ahora no acepta la separación Y acosan mis vidas Pidiéndome más Atracción fatal Atracción fatal Returba en mi casa Cuando la visita Dijiendo amistad Atracción fatal Atracción fatal Returba en mi casa Cuando la visita Dijiendo amistad Nunca me imaginé a conocerte El día no te iba a correr Porque fue todo tan fulminante Que me costó ser infiel Sabor de un amor clandestino Muy caro puedes gustar Hoy ya no quiero estar más contigo Y tú no quieres contar Atracción fatal Atracción fatal Delirio y locura Y andar persiguiendo en cualquier lugar Atracción fatal Atracción fatal Estás embrujada Y me buscas igual Que un salvaje animal Sabías que tengo pareja formal Y vamos a amarnos de un nuevo lugar Ahora no acepta la separación Y acosan mis vidas Pidiéndome más Atracción fatal Atracción fatal Returba en mi casa Cuando la visita Dijiendo amistad Atracción fatal Atracción fatal Atracción fatal Atracción fatal Atracción fatal Returba en mi casa Cuando la visita Dijiendo amistad Música Como vos para explicarle doctor si son tan pequeños Como vos para explicarles que quizás se queden solos con su madre Esa gota de sangre que salió de mi boca no era un caramelo Esta puta enfermedad que me está consumiendo por dentro hace tiempo Como vos para explicarles que quizás no vuelva a este viaje Es el viaje que tiene mi lobo y mi oficio de cantante Aún no estoy preparado, no puedo abandonarlo No saben entender, porque papá se ha amarrayado Solo le pido adiós Quiero quedarme con ellos, prometo ser esta vez Un padre más bueno, si tengo que marchar Les contaré desde el cielo y como pisa bajaré Acariciar sus cabellos, solo le pido adiós Música Como vos para mentirles que quizás no vuelva a este viaje Este viaje que tiene mi lobo y mi oficio de cantante Aún no estoy preparado, no puedo abandonarlos No sabrán entender, porque papá se ha amarrayado Solo le pido adiós Solo le pido adiós Música 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 Puedo imaginar que vas a hacer Música 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 Puedo imaginar, puedo conocer tus ojos cuando triste están Puedo darme cuenta que lloras que otra vez Música Música Maldita traicionera, maldita traicionera No lograrás que sea el hombre que te divierta No dejaré que seas la mujer que me merezca Maldita traicionera, maldita traicionera Luna no te vayas, alúmbrale la noche A ese corazón desilusionado, a veces maltratado No te perdonaré, si me dejas solo Con los sentimientos, que pasan como el viento Lo revuelven todo, me vuelven loco Un loco, por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Viviéndotelo todo Yo, no te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loca Si me vuelves loca Te pido de rodillas Una y mil pereones Que al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna rota Como una guitarra Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco Ay, 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 ay Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Yo, no te hablo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas volver Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loca Si me vuelves loca No te perdonaré Lo,lo,lo Y yo es que estoy loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Pintiéndotelo todo Yo no te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves rock Te pido de rodillas Luna, no te perdonaré Luna, no te perdonaré Luna, no te perdonaré No te perdonaré Si tú sabes quién soy Esa me te diría, baby Aquí estoy yo para hacerte Vivir una vez más Confía en mí Deja tus miedos atrás Y ya verás Y ya verás Aquí estoy yo Y ya estoy yo Y te enamoré Mi amor Sin tanto el paso al dolor Donde más yo te cuidaré Solo acérdame Solo acérdame Aquí estoy yo para darte Mi fuerza y mi aliento Darte a pintar Cosas en la oscuridad Serán de verdad Quiero ser yo que despierte en ti Nuevo sentimiento Con el amor Enseñar querer Enseñar querer Enregarte otra vez Sin pedir Tus abrazos Que haré De ti para Dios Un toque de inspiración Para decir Lo que tú esperas oír De mí Aquí estoy yo Con el miedo De mi corazón Llenando con falta de amor Llenando el paso al dolor Donde más yo te cuidaré Solo acérdame Llenando tus alas Las voy a juzgar Y de mi mano Te invito a tu ala Porque tú sabes quién soy Ella no es de vida A ver Oh 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 Llenando con falta de amor Llenando el paso al dolor Llenando con falta de amor Llenando con falta de amor Llenando el paso al dolor Oh 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 A veces pienso si estoy confundido amor Oh 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 Pero no es la solución si quiero tenerte Para saber, si quiero quedarme, para entender Si todo lo que busco está hermoso, todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien Si todo lo que busco está hermoso, todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien Escucha, que ahora no cumples, somos la piedra hermana Te gustan los hijos, con la mano pa' delante A veces te asocié, estoy perdido amor A ver, si el problema acá soy yo Y a veces pienso en abandonar mi amor Pero no es la solución Si quiero tenerte para saber Si quiero quedarme para entender Si todo lo que busco es hermoso, todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien Si todo lo que busco es hermoso, todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien Si todo lo que busco es hermoso, todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien Si todo lo que busco está en vos, si todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien In the Mixing Life, DJ LL La noche me ha sorprendido, no esperaba volverte a ir Me quedé sin ilusión, después del olvido a mí Que cambiamos un poco, no me digas que no es cierto Nuestro fue para siempre, mi duroso momento Esta noche no me pidas nada, solo en tus amores oídos Esta noche no me pidas nada, solo en tus amores oídos Esta noche no olvidemos todos, solo háblame de amor No quiero saber que has hecho, hoy me alegra tenerte aquí Y no me preguntes nada, si mis ojos hablan por mí Sé que la vida se trata, me caímos tanto juntos Pero aquí estamos mi alma, como en tus amores oídos Esta noche no me alegra tenerte aquí Esta noche no me pidas nada, solo en tus amores oídos Esta noche no me alegra tenerte aquí Esta noche no me alegra tenerte aquí Sé que cambiamos un poco, no me digas que no es cierto Lo nuestro fue para siempre, mi duroso momento Esta noche no me alegra tenerte aquí Esta noche no me alegra tenerte aquí Solo en tus amores oídos Esta noche no olvidemos todos, solo háblame de amor Música 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 Y si tú sigues mal, a lo que suba es nutrición Tengo que hacer relax, a ver, llévate el calentón Lúcete al bailar, dale, pégate a mi pantalón Pa' que la sensación te saque de control Lo que di, no me voy a dar Sala, te di, de mi cuerpo tal Siente la vibración por lo que Estrégate al ritmo del vol De control, lento, lento, lento Y la pide acción Deporso el cuerpo Deporso el cuerpo Bienvenido al remix Yo voy a dar, yo voy a desfocar Yo hoy llevo a sacarle Y yo lo sé que tú tienes control Como un toque de... Al momento Estamos muy enfocados, ¿oíste? El propio autente Bienvenido a nuestra nueva era Live music White Lion ¿Tú sabes, pa? Un poquito de fashionist Los, los, boxe, mano arriba El monte Vamo allá, vamo allá White Lion Matilla Tolento Remix Dulcemente Remix Al De control Jake Remix 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 Radio Hoy la vi pasar Y sin querer se apoderaron de mi antiguo sentimiento Yo pensé que no existían en mi que estaban más que muertos Tanto tiempo Fuego Y cariño mami Hoy la vi pasar Y sin querer se apoderaron de mi antiguo sentimiento Yo pensé que no existían en mi que estaban más que muertos Tanto tiempo Hoy la vi pasar Sé que algo extraño que no puedo explicar al menos que yo quiera Porque la sangre me quemaba la piel corriendo por mis penas Que condenas Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con su huella Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo Que fue por ella todo lo que he sufrido Con su olvido Tan lejos que estás Tan lejos que estás Y tan cerca que te veo mi amor Por eso te vi pasar Hoy la vi pasar Y me doy cuenta que jamás la olvidé Que todavía la quiero Que esté en mi vida Que esté en mi vida y no la puedo olvidar Y que no soy de acero Y la quiero Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con su huella Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo Que fue por ella todo lo que he sufrido Y con su olvido Bajé muy duro Pero tenía que hacerlo O si no sabes Los otros me matan Y me linchan Y me linchan Y me linchan